Bueno Martín, una victoria clave, ¿cómo lo viviste vos? Bien, bien, por suerte pudimos hacer el partido que vinimos a hacer y tranquilo, tranquilo, contento, y nada, a seguir sumando y a seguir trabajando para seguir así. ¿Dónde te parece que estuvo la clave de este triunfo? Y en el sistema táctico, como tí, salió el partido que vinimos a hacer, por suerte salió redondo, son unos partidos que por ahí no salen así siempre, y bueno, hay que seguir trabajando, no relajarse para seguir así y clasificar. En lo personal te tocó convertir, en este caso dos goles, ¿cómo te estás sintiendo vos después de todo lo que te tocó vivir? Bien, por suerte volviendo de a poco, tomando coraje, confianza, entrenando mucho, la pretemporada me hizo muy bien, como a mis compañeros también, y nada, sacándome...